¡Mercadona! ¡Mercadona! Me encanta cantar la canción cuando grabo un vídeo de Mercadona, en serio. Y no me pagan. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del Vlog, conjuntada sin tacones, y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una compra de Mercadona, ¿vale? Aunque ponga compra semanal, no es compra semanal, es compra de cuando me da la gana o me hace falta voy y compro. En fin, es que no sabía, claro, ese título era demasiado largo para el vídeo, entonces por eso lo he puesto compra semanal. Porque yo lo mismo compré en el Mercadona, que compré en el Ide, que compré en el Díaz, según me parezca o me apetezca. Porque es verdad que de los tres que acabo de decir, el Mercadona es el más caro, lo que pasa es que tiene cosas que solo tienen ellos y se aprovechan. El caso, que os traigo un batiburrillo de todo, que os lo voy a ir enseñando todo. Como siempre, en la cajita de información podéis ver las cositas que llevo puestas, que en esta ocasión, el labial que llevo puesto es de Mercadona y lo he comprado en esta compra. Así que, pues, lo llevaba puesto, en verdad, hoy de casualidad. Y ya os lo enseñé por Instagram, que es que Mercadona saca una colección nueva de maquillaje que se llama Galactic, que trae cuatro pintauñas, cuatro labiales metalizados y una paleta de iluminadores. Los pintauñas, ni los... verás, como yo en los pintauñas no me fijo, en verdad no tengo información sobre ellos. La paleta de iluminadores sí sé que vale seis euros, que vienen cinco iluminadores y parecen colores bonitos. Pero yo paso. Los labiales, pues, son metálicos y yo me compré el tono cuatro, que es este rojo metalizado, que me veis en los labios, porque para mí es un rojo navideño. Y, pues, yo me lo he comprado y es súper bonito. Y la verdad es que está muy bien. Dura un montón en el labio, es fácil de aplicar y eso, pero lo llevas puesto y es como si no llevara nada. Lo único que a mí no me gusta, teniendo en cuenta que los míos favoritos son los de Meilin, que para mí son los perfectos, pero sí que me pego todo el día con la sensación de que no llevo nada en el labio y que me quiero chacacá. Pero no es seco de grieta, no sé si me explico, ¿sabes? Pero bueno, este labial vale 4,50 y sí que lo recomiendo porque es un color muy bonito. Voy a empezar con la comida, que yo digo, lo voy a separar por sesiones y lo voy a enseñando bien. Voy a ir cogiendo lo primero que pille y os lo enseño, ¿vale? Empezamos con este bote de pepinillos, que son pepinillos agridulces, que vienen laminados, que yo los compro porque para los sándwiches vegetales y ese tipo de cosas, para las hamburguesas y todo eso, me gustan un montón. En el Lidl también los vende y los del Lidl son un poquito más baratos que esto, ¿vale? Pero bueno, no tenía, fui a Mercadona y por eso los pille allí. Pero que me gustan un montón que son agridulces, ¿vale? Que no pican. Esto sí que pica y esto es mi vicio malo. O sea, a mí un pepinillo en vinagre, una banderilla picante, algo de eso, mira, es que se me hace la boca de agua, de verdad. Me compré este botecito de banderillas picantes y esto es abrirlo y me lo como. Tiene guindilla y de todo, pero a mí me encanta. También las hay dulces. Cuando no las hay picantes, pues a lo mejor si veo que se me hace la boca de agua, las cosas dulces. Pero vamos, que a mí cuanto más pique, mejor, de verdad. O sea, es que me como la guindilla y bocado, me encanta. Esto es un pan de tres latitas de atún en aceite de girasol. Yo cuando las compro en latitas individuales, me gusta que sea al natural, pero no había, porque hice la compra a última hora de la noche, en plan a las nueve menos cuarto, una cosa así. Y ya había un montón de cosas que no quería, por ejemplo, quería comprar también queso fresco del de Vega Hijo, que es el que a mí me gusta, y pues no había. Y yo el de marcas blancas, mira que yo no soy jodida para eso, pero hay ciertas cosas que las tengo que comprar de marca porque me encantan. El caso, el atún. Que el atún este, el mismo lo venden en lata grande que sale en 5,30, que viene un kilo, me parece que. Y compensa mucho más. Pero la última vez que lo compré se me puso malo y digo, mira, al final una cosa a la otra, en fin. Yo sé que yo como mucho atún, pero bueno, todo esto para decir que he comprado un pa' de tres, la he dado a tomar o mortal. Este tomate está de rico, es el tomate frito, que es la receta artesana. Han sacado al bote chiquitito porque yo siempre veía al bote grande y me pasaba lo mismo, se me terminaba poniendo malo porque tampoco es que yo esto lo coma todos los días. Pero es muy de ingredientes naturales y está tan bueno, de verdad, es que está tan bueno, tan bueno, tan casero, tan... Me encanta. Y yo todo lo que esté vuelvo y sea casero, ya sabéis, si me seguís por Instagram, que además de esta compra no vais a ver ni carne ni pescado porque yo me pido la comida de Chanel Huerta acá. Así que, por eso, espero que está riquísimo. Este queso no lo he probado nunca. Este salía en 3,54 y viene en 396 gramos. Y es un queso así añejo con aceite de oliva. Yo he visto por Instagram a un montón de gente un quesito que también venden así en cuñas, en Mercadona, que pone queso tostado y dicen que está muy rico. Y es el que yo he buscado tanto en esta compra como en la compra anterior que hice, que fueron en Mercadona diferentes y no lo he encontrado. Así que, bueno, vi este que tenía buena pinta y, pues nada, lo compré para probarlo. Si alguno lo ha probado, pues que me diga qué tal está. Aunque a lo mejor yo lo abro ahora. Estos dos productos los enseño juntos porque mi amiga Cris me ha hecho que uno no pueda vivir sin el otro. Y uno es el hummus, el clásico de Mercadona. ¿Es el clásico? Sí. No, es que también es uno que tiene el pimiento del piquillo, no es que también está muy bueno. Con estos piquitos, ¿vale? Que son unos piquitos integrales de salvado que son de una marca... Piquitos San Roque pone, no sé. Los hay también normales, pero es que los integrales están más buenos. Y con esto tú mojar el piquito en el hummus este y está buenísimo. Y por culpa de Cris, pues siempre que compro una cosa tengo que comprar otra. Son un equipo. Esto tiene ya una pinza porque, cuidado, ya lo hice. Esto es quesito rallado para fundir. Para la pizza, la pasta, fajita, en fin. Yo lo tengo ahí. Yo cuando lo veo de oferta, y eso que en el Mercadona nunca veo oferta, pero muchas veces en el día sí que hay el 3 por 2, la segunda unidad al 50%. Yo lo compro y lo congelo y se conserva muy bien. Y ahora que está abierto, pues le pongo un alfile de la ropa. Natural como la vida misma. También de quesito, he comprado este quesito en loncho. Es el quesito light. Yo suelo comprar uno que hay cheddar, pero no había. Y entonces pues dije, bueno, pues este. En realidad, porque como tenía la rayita rosa, por eso lo cogí. Y igual para los sándwiches, o para hamburguesas, o me gusta tenerlo siempre en el frío. Y esto en verdad, tarda mucho en ponerse malo. A la gente, nunca está de mal. Y hambre, he comprado este jamón cocido, que es de Casa Tarradilla, si no me equivoco, sí. Y según el Carlos Río y los Real Food y todo esto, vámonos, y aparte que lo pone aquí también, que es verdad. El 90% y el pelo. El 90% de jamón cocido, de verdad, o sea, como que no tiene tanta mierda. Y creo que vale, si no recuerdo mal, vale 1,90 y viene en 200 gramos. Está muy bien. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer vídeo para enseñaroslo, para probarlo. Porque a mí la pechuga de pavo, el jamón cocido, todo eso, me encanta. Así que, como esto es supuestamente súper sano y súper real food y todo, y yo soy muy postura, pues me lo compré para probarlo. Esa es la realidad. Esto no es tan sano, pero es que este pavo está tan bueno. Esto tiene mogollón de mierda, nada de igual. Es pavo con trufa y pistacho. Brutal. Esto creo que vale también 1,80, 1,90 y viene en 200 gramos también. Sin gluten y sin lactosa, ¿vale? Para las interesadas. De verdad, esto está tan bueno, igual de bueno que la de mierda que lleva. Esto es nuevo en el mercado, no, por lo menos nuevo para mí, ¿vale? Que son hamburguesas que vienen con, o sea, vienen supuestamente ahí dentro con la carne, con bacon y queso. También las había con ajo y perejil, bueno, las de espinaque, las de zanahorio y todo eso, esa sí ya la había probado. Las de ajo y perejil no, y las de bacon y queso tampoco. Entonces, pues nada, las cogí, solamente vienen dos hamburguesas y creo que valían 2,20. No es barato, no es barato. Pero bueno, digo, bueno, venga, voy a probar. Porque más o menos, creo que son 3 euros las de Lidl y te vienen 6. Pero bueno, vamos a probar. Una cosita que compré, que también me tomo yo con el hummus, que me gusta mucho, son los palitos estos de zanahoria, que ya vienen cortaditos, limpitos y todo, nada más que para que tú lo abras, mojes, te lo comas. Con lo que tú quieras, yo es que me lo como con el hummus y me gusta. Y esto es fresco, que esto caduca rápido, ¿vale? Esta es la parte donde están las verduras, el hechuga, el tomate y todo eso. Hablando de verduras, pues compré también este paquete de tomate porque me hacía falta. Y yo es que como muchísimo tomate. Tengo que decir que a mí la fruta y la verdura del Mercadona no me gustan. Si tuviera que comprar algún hipermercado, prefiero comprarla el Lidl, pero a mí me gustan las fruterías de al lado de mi trabajo. Me encanta. Pero estaba en Mercadona, necesitaba tomate porque yo para las tostadas me echo tomate, me hago aliños de tomate, es que soy adicta al tomate, me encanta el tomate. Entonces pues lo cogí, lo toqué, dije, bueno, venga, no tiene mala pinta y ya está. Pero que no me gusta comprarlo en Mercadona. Compré esta bolsita de pan de espelta, de trigo integral, que lo vi allí como novedad. Miré los ingredientes, pone que tiene buena pinta. Y a mí esto me sirve para todo, para hacer tostadas, con quesito fresco y anchoa, por ejemplo, que es lo que yo quería comprar, pero no había quesito fresco y ya me enfadé y no compré la anchoa tampoco. Sino con el jamón cocido de antes, el tomate, triturado, me gusta también. En fin, que como este tenía muy buenos ingredientes, la aplicación del Carlos Río también dice que este es muy bueno, pues ya está. Que yo no soy real fuderina, que ustedes habéis visto que compro esto que sale y compro una mierda. Así soy yo. Y hablando de mierdas. Es que, es que estaba allí. ¿Es Navidad? No. Pero si el Mercadona te lo pone allí, que por cierto no vea la azulita que ha dado el Suchat, el año pasado valía 2,99 y vale 3,20 ya y es igual de grande la tableta. ¿Ves? Mira, es que esto es un póster que lo que voy a contar. A mí no me gusta el chocolate, pero el Suchat sí. ¿El de otra marca? No. ¿Una tableta de chocolate normal? No. ¿El Suchat? Sí. ¿Por qué? No tiene explicación. Pero que... Que ya la ha comprado. Bueno, y usted me tiene que ver mi comerme el Suchat, mi hermana se mea. Pero es que yo lo parto primero en tirita y luego un cuadradito. Y me como uno o dos cuadraditos y con la carilla jim, como de asco en plan... Y ya me satura. O sea, a mí me dura. O sea, la tableta esta de Suchat, no sé, hasta el Domingo de Ramos. Compré detergente en Cásula. Yo siempre uso detergente en Cásula. Es verdad que el de Mercadona, de la marca Mercadona, que es así, dúo, también es muy bueno. Pero compré este de Ariel, que es un poquito más caro, pero porque tenía un cheque de descuento que me dio mi amiga Cris. O Lorena, no sé cuál de... Bueno, es que las dos me han dado, creo. Y entonces pues compré este. Aunque también os digo, la diferencia del de marca Blanca a este es de un euro. Creo que o un euro 10 o un euro 20. Entonces, si sois de poner pocas lavadoras, en realidad merece este más la pena, como en mi caso. Si sois que tenéis, ven de mis niños, que se manchan todo el día y tenéis que poner tres lavadoras al día, pues con el Ariel os vais a arruinar. Pero funcionan muy bien las cosas, como son. Esto de aquí, pues esto es pan. Pan de este que yo lo guardo en el frigo para que se conserve mejor. Y ahí lo tengo para un desavío, para un desayuno, una merienda. Un algo que me tengo que llevar y preparar el trabajo. O un fin de semana que me levanto y se me ha olvidado sacar. Yo qué sé. Que está muy bueno, vale un euro. Y aquí está. Pues compré estos dos paquetes de toallitas. Que son toallitas que para un desavío, para un día a día están súper bien. Estas son para la cocina, que llevan ya el producto impregnado. Y estas para el baño. Las hay para limpiar los muebles, los cristales, ¿vale? Yo solo he probado estas dos. Y a mí, para el día a día, que además yo trabajo turno partido, que recoge la cocina, le da un poquito al lavabo, no sé cuánto. Está súper bien. A ver, hay que limpiar cuarto de baño en condiciones. Atención. Pero esto, para el día a día, para el mantener y para todo el rollo, yo que tengo muy poco tiempo aquí en casa, me encantan. Otro producto de limpieza, este no os lo puedo recomendar porque no lo he usado, pero leo muy buenas reseñas de él, tanto en Internet, o sea, en Internet, en YouTube, en Instagram y todo. Y es este plumero, atrapa polvo y nada, puedo comprar los recambios en Mercadona, creo que me ha costado unos 60 y viene lo que es el chisme, el mango, con las cuatro recargas. O sea, que después creo que vienen en par de cinco recargas a un euro y pico también. Y por lo visto con esto, si yo no leo mal, no hay que echarle producto ni nada, me parece. No sé, yo que soy de limpiar polvo con el trapo y el spray de toda la vida. Digo, hija, modernízate un poco, que eres muy modernita para otras cosas y para unas cosas y para otras no. Así que si habéis probado esto y va bien, dejádmelo en comentarios porque me interesa mucho. Otro producto de limpieza que siempre me gusta comprar de marca es el Fairey, que es el Fairey que trae aloe vera y pepino. Y a mí me compensa, de verdad, a mí, o sea, yo puedo gastar dos botes de Fairey al año y yo no tengo lavavajillas, ¿vale? O sea, esto cunde y te deja las manitas súper bien y vale un 85, creo que recordar este bote, y es de 520 mililitros. No se puede ir de tieso por la vida siempre. Ya lo he enseñado en otros vídeos de compras de Mercadona, es un desatascado de tubería que a mí me gusta echarlo de vez en cuando. Por el tema de los pelos, sobre todo, que yo cuando me ducho me quito los pelos de la ducha, pero hay algunos que se cuelan y no me gustan los atascamientos. No. Aceite de oliva virgen extra para las tostaditas y eso. Yo tengo mi aceitero con mis dientecitos de ajo que yo lo he hecho ahí para que tenga saborcito bueno, pero que se me había acabado el aceite de oliva y lo tenía que comprar. Mostaza de la marca Sendado. Nunca la he probado. Me ha salido un pareado. ¿Otro? Soy una clara. El caso. Mostaza. No como mucha mostaza, pero me gusta tenerla ahí. Porque hay veces que me da la pica el echar sangue y vegetal o a la hamburguesa. Me gusta. No es como la mayonesa, por ejemplo, que yo me puedo ver litros y litros de mayonesa, que engorda mucho, sí, pero me encanta. Fin de la conversación, o sea, se acabó. Pero la mostaza no, pero me gusta tenerla ahí. La de Jen, es la que yo suelo comprar que está muy buena, pero en el Mercadona no la vi. Vi este y digo, bueno, venga, pues la voy a comprar. Leche desnatada, así, lactosa. Yo gasto muy poquita leche porque yo tomo el café de cásola, la leche no me gusta, pero siempre le echo un chorreóncito de leche fría para que esté más tembladito y podérmelo tomar de tirón porque yo me levanto con el tiempo justo. O sea, un minuto que pueda para dormir, no me voy a levantar para otra cosa. Eso es así. Estos botecitos están súper bien. Es tomate que ya viene triturado con aceite de oliva para las tostadas y eso. Y de verdad, a mí esto me gusta un montón. Siempre lo compro. La parte de fresco, lo hay fresco, pero claro, ese caduca rápido y este no. O sea, una vez que lo abre, sí, pero que dura más en el tiempo. Y me gusta mucho y ya lo he comprado más veces, vamos. Esto es papel de aluminio para los bocadillos. Que me gustaría encontrar algo para guardar los bocadillos, porque yo todos los días por la mañana me llevo el desayuno al trabajo. Pero me gustaría encontrar algo para llevarlo que no fuera papel de aluminio porque esto genera mucho residuo, cuantime y un montón. Pero yo he probado con un papel, pero se me desmonta el bocadillo. Con una bolsita se me desmonta el bocadillo. Y claro, esto tú lo lias y lo aprisionas. Entonces no se me desmonta el bocadillo. Y monto fiestas como se desmonta el bocadillo. Porque yo le he hecho tomate, aceite, pavo, en fin, un desastre. Así que si sabéis de algo, que bocadillo se queda apretado, pues decídmelo por favor. Y yo os leeré encantada en los comentarios. La vela de canela. Me encanta cuando va llegando ya el fresquito, sobre todo en Navidad. La vela de canela. Es que huele la vela de canela del mercado, ¿no? Que os quedéis muertas, vamos. La de te chay también huele muy bien, pero esa no la venden grande. O por lo menos yo nunca la he visto en grande, siempre chiquitita. Así que, pues nada, la de canela me encanta y ya la he comprado más veces. Esto es masa fresca de pizza, que también he escuchado que está muy buena. Sobre todo he escuchado la de semillas, pero la de semillas no quedaba en el Mercadona cuando yo fui. Entonces, pues nada, compré esta normal. Yo creo que esta es también de Casa Tarradella. Sí. Y, no sé, la probaré y os contaré. Lo último, pues papel de cocina super absorbente y papel higiénico. Necesitaba también servilletas de papel, pero tampoco había. Es la mierda de ir a comprar tan tarde, pero cuando salí de trabajar fue así en la vida. Así que nada, esto tampoco tiene mucho misterio. Papel de cocina y papel parculete. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así, podéis darme un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subo vídeos. Si tenéis alguna recomendación de algún producto de Mercadona o del Lido del Día, me da igual que son los supermercados que a mí me gusten y a los que yo suele ir, pues podéis dejármelo en comentarios. Y ya sabéis que nos vemos la semana que viene con un próximo vídeo. ¡Chao!